Pues Karen, estamos a seis días en que se cumpla un mes, precisamente cuando se conocieron estos hechos, esta denuncia, al parecer en donde un sacerdote estaría incurriendo en el presunto delito de abuso sexual en contra de un menor de 16 años que sería su acólito en el municipio de El Zulia, en norte de Santander. Pues precisamente el sacerdote José Alejo Gelbes Vega sigue esquivando los líos judiciales que lo señalan como el presunto violador del acólito de la iglesia San Antonio de Padua. Además de esto, a pesar de que el coronel José Luis Palomino López, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ordenó conducir al sacerdote a la fiscalía para que responda por los señalamientos en su contra, sus hombres no han podido encontrarlo. Pues precisamente este sacerdote es, además de eso, rector del colegio Marco Fidel Suárez y también en el municipio de El Zulia, donde estudia su presunta víctima. Todavía, hasta el momento, se desconoce el paradero de este sacerdote y lo que hay que recalcar y llama mucho la atención de este caso es que la Fiscalía General de la Nación aún no ha emitido una orden de captura, pues precisamente, o no ha pedido al juez, a un juez de control de garantías que expida una orden de captura para que pueda ser perseguido judicialmente este sacerdote. Pues frente a este tema, el coronel José Luis Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se refirió al mismo y estas fueron sus palabras. La Fiscalía está trabajando en la orden de captura, no hay orden de captura en este momento, sí está determinado aplicar el artículo 168 del Código Nacional de Policía, que donde se observe, lo vamos a llevar hasta la Fiscalía para que acompañado con los quejosos se pueda establecer, pues la judicialización y su respectiva respuesta y comparecencia ante autoridad. Muy bien, pues el obispo de la ciudad de Cúcuta, Víctor Manuel Ochoa, nuevamente hace énfasis en que está de acuerdo en que se abra la investigación pertinente a la cual estaría sujeto este sacerdote que está siendo, pues precisamente, señalado por el presunto delito de violación sexual en contra de un menor de 16 años. Lo último que se conoció es que la Procuraduría ha comenzado una investigación para poder determinar si el sacerdote puede incurrir en una falta disciplinaria y si de una vez por todas se expide la orden de captura por un juez de la República y pueda entonces el sacerdote ser perseguido judicialmente en todo el territorio nacional. Hasta el momento, el mismo Monseñor Ochoa desconoce precisamente el paradero de este jerarca de la Iglesia Católica que una vez más se ve envuelta la Iglesia Católica en uno de estos delitos en la ciudad de Cúcuta.